¿Qué tal, público presente? Aquí está lo que todos esperaban. Reggaetón remix. Al estilo de los mejores. DJ Juan Jiménez. El DJ que anda más pegado que Huizini Yandel. Bajo el control de... Mix Music. Display. Todo en un solo nombre. Que definen el mejor espectáculo. Mix Music. Display. La número uno de cogeres. Paso muchas noches pensándote. Yo no sé ni cómo ni cuándo fue. Pero solo sé que yo recordé. Cómo te lo hacía y aquella vez. Si yo no puedo seguir solo. Pero sé. Que te boté. De mi vida te boté. Te di banda y te solté. Yo te solté. Pa'l carajo. Usted se fue. Y usted se fue. De mi vida te boté. Yo te boté. Baby la vida es un ciclo. Lo que no sirve ya no lo recicla. Así que de mi vida muévete. Que si te lo metes pa' recordar un TVT. Yeah. Ya yo me cansé de tus mentiras. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final. Todo es pira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca pa'l carajo. Mi cuerpo no te necesita. Lo que pide es un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. Dale prendo un film y deja uno ready pa' ahorita. Yeah. Oh, yo saber que en ti una vez más yo confié. Oh, yo to' lo que amo que mil veces te testié. Baby, mejor que tú ahora tengo como bien. Lo nuestro vive en un bug a ti te queda hasta pie. Yo te boté. Te di banda y te solté. Yo te solté. Pa'l carajo te mandé. Yo te mandé. Y a tu amiga me clavé. Me la clavé. Poco y huevuputa. Baby, yo te boté. Y desde que te hice a botar la cata son de tres en tres. Si tú quieres preguntar si no me crees. Ella no tengo estrés. Pa' completar la fila son estrés. Como el mundo se te fue rebello con ella en el revés. Que me enamoré el día que la probé. Ya yo no creo que volviste de. Mami. Tengo que servicio te lo cancelé. Si no respondo. El problema va a tocar el fondo. Mami, respira hondo mientras te lo escondo. Contigo obligo yo me pongo el condón. Pero postrobo a media cancha, baby, como Rondon. Y a ti te hay una sepultura dura. Yo sé que con el tiempo la herida se cura. Es que en verdad que tú no estás a esa altura. Me lo juro por Dios que por Dios no se jura. Yo te boté. 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 Y te di banda y te solté. Y te solté. Tengo fotos conmigo y me dices pa' que tú la veas. Prendo pa' ver si me olvido. De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido. Lo hacía fuera en el carro. Me grita pa' el oído. Cierro los ojos y beso. De todo lo que hicimos, baby. Prendo pa' ver si me olvido. De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido. Lo hacía fuera en el carro. Me grita pa' la calle. Cierro los ojos y beso. De todo lo que hicimos, baby. Sonando explosivo. Mix Music. Display. No te lo voy a negar. Somos y hacemos lo que hacemos porque lo sabemos hacer. Estamos claros y ya. Que estamos claros. Que estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar. Como ve, no le vamos a bajar. Más nunca, mamá. Ba, 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 baila. Placata, placata. Como ella lo mueve. Sin parar, sin parar. Ganas de comerte. Ahora son más fuertes. Quiero tenerte. No te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que a tus amigas no les debo gustar. Eh, pero ven, cuéntale. Parte por parte. Como tenemos sex y te quito el estrés. Dale otra vez. Y no te voy a negar. Solo, solito, una habitación. Busca, que busca de mi amor. Estamos claros y ya. No, no. No te lo voy a negar. Tengo remedio pa' tu dolor. Nadie te lo hace mejor. Estamos claros y ya. No, no. Bro. Que no se te apague la situación. Tú sabes que yo no te dejo plantao. Calnao. Que yo voy al camino, amor. Calnao. Que ya quiero. Si tú me llamas. Nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas. Nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Ya, ya, ya. Vuelvo a contarle mis secretos a tu hermana. Mientras tanto a la móvil de llamada. Me manda fotos punticos mostrando todo todito. Cuando llegue de pará estamos en la cama. Baby, hoy no vamos a dormir. No. Baby, hoy no vamos a dormir. Chá, chá, chá. Que no traje pijama porque no me dio la gana. Baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. No. Baby, hoy no vamos a dormir. Chá, chá, chá. Que no traje pijama porque no me dio la gana. Baby, hoy no vamos a dormir. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. DJ Juan Jiménez. Talento, creatividad y definición. A la hora de activar los controles. Ayer me vieron tus amigas, que andabas buscándome como loca en la calle. Y yo bebiendo como loco cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza. Corracho y con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella. Me dijeron que estabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un mampo doray te fuiste. Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor. Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella. Mujer tan bella, con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella. Mujer tan bella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella. Dura, 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 mano arriba porque tú te ves bien, dura, mamacita te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu pierda, dura, dímelo, dímelo, como es que es, dura, yo te doy un 20 de dieta, dura, dura, Emma C & Jerry Huellbo Dura, 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 abrupta como un wife de Ram Pam Pam, mi mente maquineando en un plan Pam Pam, si me dejes en esa curva le doy Pam Pam, demanding esa curva le doy Pam Pam, cuando tú recetas no se etapa con este video, te gusta como un jueves de Ram Pam Pam, mi mente maquineando en un Plan Pam Pam, si me dejes en esa curva le doy Pam Pam, belleza redonda, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle, bien, saludo a toda la nena que paraliza en la calle, como tú te llamas de donde tú eres. Dame el número para entrar contigo en detalle Tienes el tope, tope, tope Pareces una estrella sonando en el posto Tienes el tope, tope, tope Se cae a luz en night cuando subes una foto Cuando yo la vi Dime a lo baby, girl Dime si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Solo hay un líder Y eres el máximo líder A mí me gusta Que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me dejan poesía Al oído por la noche Cuando hacemos los serias Me gusta un caballero Que te interesa Que sea un buen amigo Pero no es un buen amante Que importan unos años en más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca Yo no soy viejo Pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama Yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' hasta tu locura Si tú quieres un viejo Estás segura Yo te prometo Un millón de aventuras Que en la cama te duro Lo que él no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía traigo de paquete Pero si te gustan un sopa Con otro vete A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca Somos el verdadero espectáculo en mezclas Audio e iluminación sobrenatural Mix Music Display Ay déjame decirte Que tú me encantas Quiero darte todo Me gustas mucho Hoy en la mi vida Yo me siento preso De tus lindos ojos Vamos Es que tú a mí me gustas Es que tú a mí me encantas Es que tú me envuelves Me tienes loco Tú a mí me matas Es que tú a mí me gustas Ay es que tú a mí me encantas Y si la noche es de los dos Vendamos juntos el control Es que tienes un no sé qué Yo sí sé en dónde La llave del paraíso En ti se esconde Cuando Dios te hizo a ti Botó el molde Tú eres única Mística Y lógica Homérica Artística Me entiendes que me aguas El piso Tú no estás frente a mí Me entiendes que ya no soy el mismo Que yo en ti me perdí Me entiendes que me aguas El piso Tú no estás frente a mí Me entiendes que estoy loco por ti Loco por ti Me gustas mucho Ay déjame decirte Que tú me encantas Quiero darte todo Me gustas mucho Óyelo mi vida Yo me siento preso Ay de tus brindos ojos Es que tú a mí me gustas Es que tú a mí me encantas Me encantas Es que tú me envuelves Me tienes loco Tú no estás Y me matas Es que tú a mí me gustas Ay de tus brindos ojos Y yo me encantas Es que tú a mí me encantas Noches de los dos Que nos ayudas Uf Que la creo DJ Juan Jiménez Produciendo temas rudos Miento Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Oh Oh Tú me robaste el corazón Con lo criminal Bebé yo no puedo negarte Estoy lo siento por ti No puedo ser legal Criminal Que criminal Tu estilo de COVID Muy criminal Criminal Que criminal 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 Que criminal Tu estilo de COVID Más menos criminal Criminal Que criminal Ah 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 Ya tú me miras Con lo que te pongo mal De lejos yo puedo observar Y es que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Siga porque tienes un flow Demasiado en real criminal Baby Es un milagro Lo he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Bailame Pero con coraje Deja que te apita Ya que te sube el traje Bien Si te digo Que en ti no ando pensando Quisiera saber Lo que estás haciendo Me llamo Pero me has saludado Tú me robaste el corazón Con lo criminal Bebé yo no puedo negarte Estoy lo siento por ti No puedes ser legal Criminal Que criminal Tu estilo de COVID Muy criminal Criminal Que si el ritmo te lleva Mueve la cabeza Y empezas a no mover Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere Nos quiere Me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene Fuerte bailando Y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Sé como si Sé como si Sé como si Sé como si Macheri La 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 Francia Colombia Me gusta Freeze Y Balvin Willy William Me gusta Freeze Los DJ no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue mundial Freeze No les bajamos Más nunca paramos Eso es topado Y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres ¡Luego! Mix Music Display Un estilo que ha marcado la diferencia en espectáculos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y aquí no te vas Sin mí Y aquí no me voy Sin ti Aposto en todo para verte Sé que un día correré la suerte De ganar en el amor contigo Tu futuro será mejor conmigo Y no te vas Sin mí Y aquí no me voy Sin ti Aposto en todo para verte Solo es cuestión de suerte En ese juego del amor Me convirtió en un ganador En mis brazos En mis brazos te invito a soñar con un conto perfecto Que de felicidad mi vida la apuesto Siendo honesto y sin mirar atrás Me arriesgo Lo que pides te lo daría Más que algo material por supuesto Pensando siempre en darte tu puesto Y es que cada vez que yo te veo Te deseo Me pones a pensar en la clase de Romeo En la novela y el del bachateo Y para aclarar lo mío es el meneo Te poseo No lo creo Me pones a dudar que sea por culpa de Morfeo Este lío Yo estoy dormido Soñando que tu cuerpo es mío De ti no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Aposto en todo para verte Sé que un día corre de la suerte De ganar en el amor contigo Perreando Perreando Suelta el ritmo Uno de nosotros Este barrio fino Un tipo muy real No es una apuesta Que ni te miremos Que te va a robar El otro es medio loco También de tatuajes Y ese es sin detalle Dímelo papi En su Lamborghini La vi salvaje Quiere impresionarte El misterio es un poeta Trae es general Brilla como el sol El chico de las poesías Atentamente tu servidor Vida Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Se tiene que conquistar Vida Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Se tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama Cada tarde como una cama Nosotros tenemos la fama Pero a mí nadie me cae Escúchame Romeo te habla bonito Y ya aunque tiene nada a mi leo Yo te hago otra besura Mamiate al amanecer Tengo lo que hace falta Para hacerte enloquecer Por eso te pregunto Si quieres ser mi mujer Con quien te vas Tengo la curiosidad Dime si soy yo Dame la oportunidad Yo seré un loquito Pero puedo amarte Mi mamacita Porque quiero llevarte Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros Se tiene que conquistar Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros Se tiene que conquistar DJ Juan Jiménez Un nuevo talento con sello Failan El templo de las móviles Dime cómo hago Para olvidarme de ella Si ya estoy que la llamo ¿Por qué no me dejes? No seas tan malos tragos No tome más cerveza Me consigue la fiesta Buscarte otra más bella Me parece que se ha vuelto imposible Sacarla de mi cabeza Para entrar que no me interesa Y ando como tú Y hasta ahogar esta tristeza Con mi borracho Y esto apenas se empieza La fiesta sigue Botellas, pide Porque ella vive En la tierra del olvido Es carnal, pide Verás de que el hombre Se te olvide Ay, dime cómo hago Para olvidarme de ella Si ya estoy que la llamo ¿Por qué no me dejes? No seas tan malos tragos No tomes más cerveza Me consigue la fiesta Buscarte otra más bella Sonendo Ya somos amantes Aunque pertenece Aunque pertenecemos a clama Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un verde Tengo un verde Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la malda que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú No eres tú, no eres tú Soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Mix Music Display Es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Y lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a separarlo Y lo nuestro ya se acabó Ya no puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti, nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay, hombre Tú me querías a tu manera Mi mente quisiera, otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Mi corazón dice que por ti espera Que por ti volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dice que me olvidaste y en tus ojos lo que miente Después no necesito sufrir el amor lo que se siente Que se acercará en mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dice que me olvidaste y en tus ojos lo que miente Después no necesito sufrir el amor lo que se siente Que se acercará en mi mente y eso será de repente Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Y lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Y lo nuestro ya se acabó Te habla WM Faldemaro Martínez Amo y señor de las rumbas En Venezuela Y ahora estoy con DJ Juan Jiménez ¿Cómo vestir el enigma de tus ojos? ¿Cómo sabrán tus lindos labios ojos? ¿Qué rimas hay, hija? ¿Qué me entregues todo? Ay, quiero calmar Te y todos mis antojos Y cuando estemos solos Y seas solo mía Los besos en tu cuerpo Será mi poesía Bésame Háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Díselo... Díselo... Me saca fuego y... Me saca fuego y me tortura Esa boquita, una locura Si estás cerquita, qué sabrosura Bésame... Bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh Zumba Oh, 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 oh Más buen turismo Ahora me matas y te demoras Me llamo, tu a ti Tú creo que voy a contestar Ahora, ahora Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me amó tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras Tú debes también, pero me pones tu mal Quédate en mi equipo si no te vuelvo a encontrar Te conviene y lo sabes, como sabes entrar Y por más que lo disfrace, yo lo sé interpretar Si todo va bien, no hay por qué pasarlo mal Tantas son las horas que yo ni quiero esperar Te conviene y lo sabes, si te quieres quedar No empezó, pero ya sabes cómo va a terminar creciendo Que quieres acabar encima de mi, dime y yo paro el tiempo Siempre recuerda que Tantas son las horas Cuando estamos solas Que quiero verte ahora Me matas y te demoras Me amó tu actitud, creo que voy a contestar Me amó tu actitud, creo que voy a contestar Me amó tu actitud, creo que voy a contestar Me amó tu actitud, creo que voy a contestar Me amó tu actitud, creo que voy a contestar Me amó tu actitud, creo que voy a contestar No hablas mucho, siga rompiendo Aquel día te di y tu energía sentí Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar 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 Dame el like, dame el like Mamacita que es la que hay Dame el like, dame el like Mamacita que es la que hay Dame el like, dame el like Mamacita que es la que hay Dame el like, dame el like Un privado no quede mal Qué rica te ves en las fotos Con tu perfil me pongo loco Quizás tengas el corazón roto Y a mí que no me importa ser el otro Y ahora mírale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititas Ay, mami, tú me pones loquita Con una sonrisa de la hita Tú me pones cerquita y solo cuando me gusta Ahora te escribo un DM con lo que a ti te gusta Tú me pasas el location por donde puedo buscarte Ven, ¿qué quiero darte? Tú me pones cerquita y solo cuando me gusta Ahora te escribo un DM con lo que a ti te gusta Ahora me gustas más Me escribiste por el WhatsApp Original Boyz Dame tu número Mamacita, qué bonita Más sabrosa que tres colitas Bella, bella, la princesita Sale en foto y nunca se quita Ay, mamacita, qué bonita Más sabrosa que tres colitas Se emociona si me toca en la radio La canción de los boys Se le quita Dame like, dame like Mamacita, qué la que hay Dame like, dame like Mamacita, qué la que hay Dame like, dame like Mamacita, qué la que hay Dame like, dame like Un privado no cae más